¡Shh! ¡Puta madre! ¡Qué pinche pedo de hijo de mi tío! ¿Qué chingado estás haciendo en mi casa? ¿Cómo te metiste? No, no, espérame, 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 tengo que decir algo. No, 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 a mí me vale madres, cabrón, no me entiendes, vas a acabar. No, no, es que la que no me entiende eres tú, espérame, ¡Eva! ¡Chingada madre, culo de Dios! ¡Eva, lo que pasa es que tu marido te está poniendo a vuelo! Tú ni a mi güey conoces. ¿Cómo chingados yo? Se llama joven, no me acuerdo qué. Eso te lo pudo haber dicho cualquier persona del pueblo. ¡Ya, dale, sáquete! ¡No, no, 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 espérate! Es un cabrón moreno, alto, tiene una logo roja. Y se está viendo con una pinche vieja que está en el bar de la carretera. Un agüero oxigenado, ¿verdad? Que se llama Sofía, y él le dice Chofi. ¿Chofi? ¡Qué romántico el cabrón! Sí, ya me lo había inventado.